Sí, es muy contento de que ya arranque la etapa de fútbol. Creo que ahora nos toca a nosotros los jugadores dar un buen espectáculo entre la cancha para que la gente se enganche, quiera su equipo, tenga raigo con su gente, con su estado. Y bueno, ahora nos toca a nosotros los piratas hacer bien las cosas, dar un buen espectáculo para que la gente nos esté apoyando cada fin de semana. Como local en el Pirata Fuente, pues muy contento de regresar. Es una cancha en la que me sentía cómodo.